Qué alegría para Independiente porque no sólo venció a Racing durante el fin de semana, sino ahora clasificó finalista de esta Copa Sudamericana. Pasaron 7 años desde 2010, pero qué rápido sacó Mesa para Barco, lo derribó, en este caso Alcaraz, a Bustos, y justamente Ezequiel Barco puso el 1 a 0 para los de Collan y arrancaron con todo. Fue mucho mejor el primer tiempo que el segundo, encendido Gigliotti también. Mesa insistía por ese costado, marcaba la diferencia, muy bien a Morevieta en defensa, excelente lo de Silva y también Mesa. Gigliotti ni hablar, un día volvió, pero la cosa se complicó cuando Cardoso Lucena descontó en libertad, que había ganado 1 a 0 en Paraguay. A partir de así volvió a tener la pelota el rojo, el equipo paraguayo comenzaba a ofrecerle ventajas por los costados. Silva, la gran jugada, Sigliotti y la definición. Las finales se jugarán el 6 de diciembre, aquí en Avellaneda, y luego se define de visitante, puede ser Amalia O'Junior de Barranquilla o Flamengo. Ganó el equipo brasileño 2 a 1 en la ida el jueves, será el regreso, la vuelta. ¿Usted qué le parece? Y qué sé yo, me parece que es Flamengo. Bueno, muy bien, habrá que esperar.